NXT rescata el concepto de In Your House y desde Spanish Uppercut echamos la vista al pasado. Bienvenidos a una nueva edición de Spanish Uppercut, de aquí estamos una semana más, un nuevo vídeo hablando de esto que tanto nos gusta, que tanto nos apasiona del wrestling profesional. Como siempre te tendrás, recordaros que estéis suscribiendo al canal y dándole a la campanita para enteraros de cuando subimos nuevo contenido y cómo no, siguiéndonos en nuestras redes sociales, arroba uppercutspanish en Twitter, Rodri. Estamos de vuelta la semana pasada, pues estaba yo solito hablando de All Elite y estamos con un proyecto curioso, un proyecto diferente, hablando de WWF, pero como siempre echando la vista al pasado y yo en mi parte contento de tener nuevo micrófono. En estos, analizando este nuevo concepto, ¿no? Este nuevo concepto que nos brinda la WWF, que no es tan nuevo, que simplemente se recicla, ¿no? Esta serie de pay-per-views que tuvimos entre 1995 y 1999, quedan llamados un poco a ser los pay-per-views de transición entre los grandes cuatro pay-per-views del año, ¿no? Pero que, sin embargo, durante este periodo de 1995 hasta 1999 nos dejaron grandes y emblemáticas luchas, luchas que hemos revisionado y hemos querido hacer un top aquí de, de nuevo, los mejores combates de In Your House. Efectivamente, nos hemos hecho el formato característico, cada uno hemos elaborado un top 15, hemos puesto en común este top 15 y ha salido un top 10 final. La verdad es que ha sido un análisis muy interesante, ¿no? Por ver sobre todo esa new generation era que habitualmente pasa esa percibida entre la golden era, la titutera, la ruthless y demás. Así que nos metemos de lleno primero cuatro combates recomendados, uno cada uno de nosotros y a partir de aquí entraremos en este top 10. Mi primera recomendación es del evento In Your House 1, ¿no? El primerito de todos y hablo del enfrentamiento entre Bret Hart y Hakushi, ¿no? Bret Hart, la verdad, es que es una pieza fundamental en WWF en esta época, lo veremos muchísimo en nuestro top de In Your House. Y aquí es un combate que está bien, es un combate entretenido, no es nada del otro mundo, algo simple, cumplidor, pero que nos deja ya ver a ese Bret Hart que en el 95 se sentaba como top babyface y sobre todo que tenía una calidad in ring atípica para el estilo de la época. Efectivamente, Bret Hart va a ser este nombre que va a ser, y muchas veces va a ser esta piedra angular de entre los primeros años de este In Your House. Y en In Your House 6, en Rage in the Cage, Bret Hart se enfrentaba a Diesel, un poco pues cerca, ¿no? Ya de WrestleMania, con un buen trabajo de dejar a las piernas de bueno de Diesel. En una estipulación, una Cage Match, que a veces es quizás un poquito difícil de llevar. Ambos tienen una, digamos, a partida de ajedrez, ¿no? Este David contra Oriol, que también, y esto hablaríamos más de yo en Attitude, era, va a tener también ese toque de storyline, va a tener ese finish así un poco turbio, por así decirlo, con el bueno de Taker atacando a Diesel. Un buen combate que no entra en nuestro top, pero que sin embargo deberíais de miraros. Avanzamos hasta In Your House número 13, a un combate, la verdad, que había leído grandes, grandes comentarios, y que nos sorprendió para mal en ese sentido, porque no fue nada del otro mundo. Hablo de este In Your House 13, como ya comentaba, Final Four, y este duelo por el campeonato vacante, ¿no? De los pesos pesados del campeonato de WWF entre Bret Hart, Stone Cold, Steve Austin, The Undertaker y Vader. Es un combate en el que las asignaciones, ¿no? Además de ser por cuenta de tres y rendición, también es por over the top rope, ¿no? Por encima de la tercera cuerda. Y bueno, fue un combate que ahí se quedó, ¿no? Son como 20 minutos, un duelo de personalidades, pero no llega a alcanzar el siguiente nivel. Tenemos un gran trabajo de Vader, que para mí es el MVP del combate, creo que es el que luce con más personalidad. Vemos un poquito de avance en la storyline de Bret Hart y Steve Austin, ¿no? Que se enfrentarían eventualmente al poco tiempo, ¿no? En WrestleMania 13, pero Undertaker está muy difuso, al final no deja de ser como un brol a medias y un quiero no puedo. Es un combate entretenido de ver, sí, porque son cuatro grandes luchadores, pero no deja de ser, pues eso, una lucha recomendada lejos del top 10. Y más uno, este Bret Hart contra Stone Cold en In Your House 14, The Revenge of the Taker. Este combate es un combate interesante, sobre todo por la línea temporal en la cual nos movemos, ya que fue la revancha de este clásico de WrestleMania. Un buen trabajo del bueno de Bret Hart, de nuevo a la pierna de Austin y un gran selling, un buen selling, por parte de Stone Cold. De nuevo, lejos, lejos de su clásico que tuvieron en WrestleMania, pero esta revancha merece ser mencionada aquí en estos combates recomendados. Nos metemos ahora sí de lleno en ese top 10, ¿no? Y en este primer puesto del ranking tenemos que retroceder hasta In Your House 8, Beware of the Ducks. Y tenemos una lucha Caribbean Strap Match, ¿no? Una pelea caribeña de correas entre Xavi Ovega y Steve Austin. Y este combate me encantó, la verdad. Me pareció un combate súper cañero. Además es un Steve Austin que venía todavía con el bueno del Million Dollar Man con Ted DiBiase Senior como manager, que además es un combate que tenía la estipulación de que en el caso de que Austin perdiera el bueno de Ted DiBiase, abandonaría la empresa. Que así fue, no porque pondría rumbo a WCW. Y el combate está muy bien. Creo que es el combate, pues, Strap Match mejor estructurado que he visto en mi vida. Strap Match, entendiendo la estipulación como que para ganar tienes que tocar las cuatro esquinas. Creo que Xavi Ovega lo hace perfecto. Vende a la perfección la historia de que es un experto en este tipo de estipulación y que se sabe todos los trucos. Hay unos momentos muy buenos de tensión. Y ya digo, es una lucha difícil que sea interesante, pero Vega, creo yo que es el que tiene el peso del combate y le saca a Austin, pues, una de las mejores combates de su carrera por aquel entonces. The Great Sasuke contra Takamichinoko in your house, de 16, Canadian Stampede en el puesto número 9. Este es un combate all out que en apenas 10 minutitos ambos juniors, ambos wrestlers, consiguen demostrar que había muchísimo más que ofrecer una visión bastante floja para la época, sobre todo teniendo en cuenta, pues, ese auge que habría posteriormente con los juniors en WCW. Si queréis saber más de Takamichinoko, pero sobre todo si queréis saber el origen de la leyenda de The Great Sasuke, miraros, os aparecerá por aquí arriba una tarjetita con esa Super J-Cup del 94, apenas tres añitos antes en las cuales el bueno The Great Sasuke conseguía, aumentaba, creaba su leyenda en una sola noche. Vamos al In Your House número 28, ¿no? Backlash, que sería uno de los últimos episodios de In Your House ya del año 1999. Y el main event es un combate olvidado de una mítica rivalidad, hablo de The Rock contra Stone Cold Steve Austin por el campeonato de WWF, la revancha, ¿no? de WrestleMania XV. Y la verdad es que sí es un combate que me pareció más interesante, un combate más entretenido que el de WrestleMania XV, creo que tuvo, pues, mucho tiempo vacío. Aquí vemos un brawl al más puro estilo atitudera, se bajan del ring, se pegan por todos lados, se pegan con la escenografía, tenemos el fantástico plano de The Rock cogiendo la cámara, no de un camarógrafo, y recibiendo un stunner con esta al hombro, tenemos a Shane McMahon de árbitro, tenemos un poquito de overbukeo, la lucha está bien, es una lucha correcta, pero aún así no alcanza la magia de lo que conseguirían hacer estos dos, tanto en WrestleMania XVII como en WrestleMania XIX. Con el puesto número 7, Bret Hart contra The British Bulldog In Your House, 5 Seasons Beatings. Considerado uno de los grandes combates de la época, empezamos a ver más esa transición, ¿no? Lo que sería más hacia la altitud, teniendo en cuenta dos de los grandes iconos de esta época, ¿no? Un dominio inicial, muy marcado por parte de The Bulldog, aquí la historia de la nera que, pues, tenía tomada la medida, bueno, del Hitman. Se utiliza la hermana de Bret Hart, la buena de Diana, que era esposa-mujer de Big Boy, ¿no? Para crear un poco de hit aquí, durante la combate tenemos varios cut-offs que te dan como un plano de la cara de Diana. Una, un Bret Hart que sangra pronto en el combate y yo creo que añade un poco a esa épica, añade un poco a ese drama final de casi tener, pues, un blood field de gente casi de la misma familia, ¿no? Entonces, al final, era bueno que el Hitman consigue retener, hacen flash ping para llevarse una victoria en un combate que quizás no es ese clásico que todo el mundo ha hablado de ello, pero no deja de ser una grandísima lección de técnica. En el puesto número 6 seguimos con la familia Hart y es que el fallecido Owen se enfrentaba a Shawn Michaels, ¿no? En la edición 6 de In Your House, Rage in the Cage y es un gran combate el que tenemos aquí. Quizás no es de nuevo parecido a Bret Hart y British Bulldog, no es un clasicazo, pero es una lucha que creo que merece echarle un vistazo. Tenemos a un Shawn Michaels que es una de las caras indudables de esta new generation era, hemos hablado mucho de Bret Hart, pero Shawn Michaels era otro de esos luchadores que estaban constantemente trabajando y poniendo performance increíbles y en este caso se está enfrentando a Owen Hart. Un Owen Hart que cada vez que le daba una oportunidad, él demostraba todo el potencial que tenía como con esa rivalidad con su hermano Bret Hart. Creo que es una lucha muy simple, es una lucha sencilla, no se van a pensar nada especialmente elaborado, simplemente son dos tipos queriendo demostrar quién es el mejor. Tenemos unas antics buenas, juegan muy bien con el público, un público muy infantil por aquí por el año 1996, si no me confundo. Y por lo tanto saben trabajar con ello, al final pues Michaels conecta esa Switching Music que Owen había esquivado tanto tiempo antes. Ya digo, es un combate disfrutón, no es ningún clásico, pero sí que creo que merece la pena echarle un vistazo. Con el puesto número 5 y acercándonos ya a estos puestos altos de la clasificación, tenemos Shawn Michaels contra Diels y In Your House 7, qué mejor nombre que Good Friends, Better Enemies, con roles súper definidos y una clara historia bien transmitida. Un público metidísimo en este combate, ambos tienen un grandísimo combate, sobre todo para uno de Diesel, ¿no? Que no está acostumbrado a estas grandes actuaciones, con spots súper, súper creativos utilizados en la posibilidad esta de Know The Cue, ¿no? Con que si cogían el cinturón, que si empezaban, que si el bueno de Hugo Sabinovich estaba por ahí también metido, que si cogían la pierna, la prótesis de Mack, Doug, Bajon... Tiene todo este combate, ¿no? Entonces me parece un combate curioso, me parece un combate que verdaderamente demuestra lo bien que trabaja Shawn Michaels con gente más grande que él, ¿no? Este David contra Goliath, que empieza súper, súper rápido. Y un Diesel que, todo hay que decirlo y no creo que salga aquí más, ¿no? En este top, tiene una de las grandes actuaciones de su carrera. En el puesto número 4, In Your House 10, Mind Games, y hablamos de ese clásico enfrentamiento entre Shawn Michaels y Mankind. La verdad es que es uno de mis combates favoritos de la historia, del pay-per-view, no hablábamos de esos combates anteriores que no llegaban al siguiente nivel, yo creo que aquí nos estamos metiendo ya en palabras serias. Un Shawn Michaels que llegaba como campeón enfrentándose ni más ni menos que a Mankind, en el que yo creo que es el mejor combate, ¿no? Que tiene Folly bajo este personaje, ¿no? El más emblemático es ese duelo que tiene en King of the Ring, en la Hegnacell contra el Taker. También tenemos esos duelos contra The Rock, pero yo creo que puramente In Ring aquí Mankind demuestra que más allá de un personaje, más allá de un tipo que recibía bumps, también sabía luchar. Tenemos un storytelling que yo creo que es lo fundamental durante todo el combate, que es lo que brilla, lo que le da color. Y a pesar de ello, ¿no? Tenemos un final un tanto inconcluso, tenemos un final un tanto sucio, pero eso pues sirve para construir más historias de cara a los siguientes pay-per-views. Creo que no mancha para nada este combate y para mí es una gran actuación de Michaels, obviamente, pero sobre todo es una performance de Mankind para demostrar, pues, la importancia, ¿no? Que tiene Folly en toda la década de los 90 en WWF. Y comentado esto, nos metemos en el top 3, ¿no? En los tres mejores combates de la historia de este pay-per-view. Creo que ya es momento de que hablemos los dos de ambos, Rodri. Y el primero de ellos, hablamos de este duelo de In Your House 16 Canadian Stampede, ¿no? El main event de Heart Foundation al completo contra el equipo de Steve Austin, Goldash, Ken Sunrock y The Legion of Doom. Lo curioso es que estos tres combates los tenemos igual de puntuados, así que nos encantaron mucho. Y quería saber, Rodri, si viste este combate antes, con qué expectativas ibas, porque yo la verdad es que había leído maravillas y creo que no decepcionó. Bueno, yo sabía el contexto, sabía el pretexto, ¿no? Lo que había ocurrido porque veníamos de esteras en el día 13, donde teníamos este double turn, ¿no? El bueno de Austin se vuelve un face y Hitman pasa a ser un villano. Entonces, sé que Hitman crea esta hard family, ¿no? Este stable, pero no sabía muy bien el contexto en el cual se daba esto, ¿no? Y me pareció uno de los grandes, yo creo, que multi-mans de esta época, ¿no? Este team hard contra el team, de alguna manera, USA, pero que es que se ve en Canadá. Y solo significa, Canadá solo suele significar una cosa, y es esta atmósfera eléctrica que contribuye muchísimo, muchísimo al combate, ¿no? Me parece que haber visto este turn y después llevártelos a Canadá en apenas unos meses después, vemos como el público está metidísimo contra Austin, ¿no? Con la hard family, y Austin tiene una verdadera de las mejores actuaciones de su carrera, siendo yo creo que el pivote central de este multi-man. La verdad es que el combate es un escándalo, o sea, yo creo que solo por el público merece la pena estar aquí arriba en el top y merece la pena verlo, ¿no? Porque te puede gustar más o menos la acción en el ring, pero ver eso, ¿no? Un Austin totalmente abucheado, ¿no? Frente al público de Calgary, un Bereth Hart que viene como superestrella, me gusta mucho cómo hacen esa doble lesión del bueno de Austin, y entonces el lesionado de Owen Hart y no se lesionado, y sobre todo que la victoria al final se la den a Owen, ¿no? La acción en el ring es un poquito brawl, no tiene nada del otro mundo, pero yo digo que en algunos combates, pues lo importante no es estrictamente el apartado luchístico, el final con la celebración de toda la familia Hart, y esa visual de Austin yendo esposado, ¿no? Por la policía hacia Baxter, me pareció maravillosa, así que un digno puesto número 3 en nuestro top, pero es que el puesto 2 es todavía mejor, ¿no? In Your House 22, Over the Edge, año 1998, y hablamos del estelar, un duelo false count anywhere, un duelo sin descalificaciones entre el campeón Stone Cold Steve Austin y Dude Love, ¿no? Con el bueno de Vince McMahon como árbitro, teníamos también a otros miembros del comisionado como Timekeeper, como Ring Announcer, y es una lucha que la verdad me alegra Roderick que hayas puntuado igual de alta que yo, porque creo que es la gran expresión de la actitudera, o sea, tenemos una actitud que está radiante, tenemos a Austin que está en su peak de popularidad, en su peak físico, el feud entre Mr. McMahon y Steve Austin está echando chispas, y solo hay que ver el público, el público está loquísimo, o sea, es un cambio tremendo respecto a lo que veríamos viendo de la New Generation Era, y es un combate uber buqueado a mano poder, pero creo que es el mejor ejemplo, ¿no? Creo que es el combate que tantos han querido imitar después, pero que ninguno ha sabido replicar. Es extraño, y lo comentábamos fuera de micro, es que es extraño que nos gustase tanto, o nos haya parecido tan bueno este combate, ¿no? Me parece que es una representación de esta actitud era, con este McMahon de referí, que va a ir cambiando diferentes estipulaciones para intentar favorecer a Dude Love, y a la vez consiguen construir esta historia a largo plazo de Austin contra Vince, ¿no? El combate es verdaderamente caótico, o sea, es que está uber buqueado, es decir, de alguna manera no hay forma de defender eso, hay bastantes intervenciones, está que sí, que si no, que si ahora hacemos una u otra, o sea, que si luego hacemos otra, pero verdaderamente viene a representar eso, lo que da la actitud era, con un público súper metido, con dos personajes muy simbólicos y muy distantes uno al otro, con un Vixma Mahon haciendo de superheel entrando por ahí en medio, y con diferentes rancings para ir construyendo otras diferentes storylines, interlazándolas unas con las otras. De nuevo, este combate no es un clinic técnico, este combate no es algo que vaya a pasar a la historia, pero si me preguntasen, dime un combate que defina, dime un combate que represente la actitud era, este sin alguna sería uno de ellos. Completamente, es un combate que yo no había visto, es un combate que tenía miedo leyendo las reviews, pero me encantó, o sea, desde la bromo inicial del pay-per-view que te hablaba de ese duelo entre la revolución y el poder, que es espectacular, el trabajo de Jim Ross en comentarios, The Undertaker haciendo de Palmero, de Steve Austin, al final es rocambolesco, al final empiezan a noquear árbitros, Steve Austin lo veis haciéndole, Chomsland a Gerald Briscoe encima de la mesa de comentarios, y al final tienes un Austin que le hace el ping a Dudloff, y como la estipulación era que solo podía contar la victoria a Vince McMahon, pues tienes a Vince noqueado, y Austin haciéndose la cuenta a sí mismo, contado parece estúpido, contado parece overbukeado, pero de verdad creo que este combate hasta los más críticos del estilo, como nosotros, os va a encantar, para mí es el descubrimiento, sin lugar a dudas de este top, y un combate que recordaré siempre con cariño. Este es el descubrimiento, pero el puesto número uno, como no pienso de otra manera, es un combate en la memoria, en la retina de todos, Rodri, In Your House, 18, Bad, Blood, Shawn Michaels, versus The Undertaker, Hell in a Cell. Sigue siendo el rey, la primera Hell in a Cell de la historia, simplemente no envejece. Tenemos a un Michaels, con un rol que trabaja a la perfección, que sabe desenvolverse muy bien con oponentes más grandes que él, a un Taker que también lleva a la perfección su rol, sabe perfectísimamente cómo aplicar la ofensiva, cómo permitir los combates de Michaels, pasando por el histórico, histórico debut del bueno de Kane. Vamos a hablar más de ello, vamos a hablar más en profundidad, en las Five Star Series, porque este combate fue claramente otorgado con cinco estrellas, pero, a mi parecer, sigue siendo uno de los grandes combates de la historia de la compañía. Completamente, no es un combate, como dice, ya cuando lleguemos al 97, en nuestra saga, hablaremos largo y tendido de ello, pero es una lucha que yo cuando lo veía más de pequeño, no me volvía tan loco, no me fascinaba, no lo tenía como me pareció una gran herida ser, lo tenía entre las cuatro estrellas, pero es que lo volví a ver, digo, estos son cinco estrellas, o sea, el trabajo de los dos es espectacular, tienes a un Shawn Michaels, que desde el minuto uno, te vende ese temor, ¿no? a la figura del Taker, un Taker dominador, luego un Michael que saca a su lado más coqui, cuando lo hace el Pad Driver, encima de los escalones del Rinald Taker, lo bien que hacen, el tema de huir fuera, yo recordaba que el Brawl era como muy caótico, pero me parece un Brawl súper ordenado, cuando van encima de la jaula, se tiran encima de las mesas, es brutal, y cuando tú piensas que el clímax no puede ser mejor, te meten prácticamente uno de los mejores debuts de la historia de la empresa, que es la aparición de Kane, son cinco estrellas, como cinco catedrales de grandes, y sin lugar a dudas, un puesto número uno, que creo que poca, poca gente podría discutir, y con esto acabamos nuestro vídeo, Rodri, preguntarte rápidamente, no tus impresiones, porque sabemos que no somos muy fans de los tipos de combates de WWF, sobre todo en estas épocas, New Generation era, y la Attitude era, pero creo que ha sido divertido, creo que ha sido interesante, y sobre todo, como nos gusta, había algunas, quizás no como súper joyitas, pero había minerales escondidos, que creo que siempre son interesantes de revisar. Sin duda, son épocas las cuales nosotros tenemos un pelín no olvidadas, creo, a mi parecer, pero sobre todo, es interesante ver un poco, y hacer la misma reflexión, que hicimos con el vídeo, de analizando la racha de Undertek, con la cual le dimos en diferentes capítulos, para analizar diferentes ocasiones, estos son cuatro años, solamente desde 1995, hasta 1999, pero en todos ellos, en todos los eventos, puedes ver una línea temporal, porque nosotros a la hora de hacer el top, los vimos de manera temporal, entonces, puedes ver una progresión, de los propios wrestlers, pues una progresión, de la importancia que tienen, los roles que tienen, pues una progresión, de cómo trabajan de faces contra, cómo trabajan de heels, en el caso de Hitman, en el caso de Shawn Michaels, y también puedes entender, claramente, por qué era necesario ese cambio, y qué consecuencias, tuvo ese cambio, cómo cambiaron las atmósferas, cómo cambiaron los wrestlers, cómo cambió la forma de buquearse las cosas, entonces es curioso, porque más allá de proyectos, cuando haces un proyecto, que abarca una línea de tiempo, de varios años, también ves, y sobre todo, en este momento, que fue tan marcado, este inicio de la guerra con WSW, pues vemos muy marcado, este cambio necesario, que sufrió la WWF, muy interesante el proyecto, si os ha gustado, como siempre, dejarnos un like, pero sobre todo, sobre todo, dejarnos en los comentarios, qué os ha parecido, que si os gustaría más, os gustaría menos de esto, y nosotros haremos, porque yo creo que tanto Alexi, como yo, todo lo que sea analizar, y todo lo que sea, encontrar joyitas, que no puedan ser, no sean tan mainstream, por así decirlo, estamos más que contentos con él. Efectivamente, Rodri, yo la verdad es que lo he disfrutado mucho, me ha parecido súper curioso, pues como veía un producto, en la new generation, totalmente enfocado a niños, que se notaba, que estaba totalmente obsoleto, que no avanzaba, que lo veía, y digo, es que esto, si yo tuviera en la época, 15, 16, 17 años, no lo vería, y luego pasar a la actitud, y decir, es que esto pega con el ambiente, esto es lo que necesitaba la empresa, para terminar de estallar, hemos visto grandes nombres, sobre todo, Brett Harsson, Michael, Steve Austin, Vader también tienen sus cameos, Diesel también tiene sus apariciones, pero creo que estos son, los tres grandes pilares, que tiene la empresa, así que nada, poquito más que decir, igual que Rodri, dejadnos ahí en comentarios, que os pareció todo, espero que en el caso, de que seáis fan, del producto actual, difundéis, de esta nueva edición, de In Your House, que se presentará bajo la marca de NXT, veremos si hay un combate digno, de entrar en este top 10, y como decimos siempre, esperamos que os haya gustado, pero sobre todo, esperamos veros, muy, muy pronto, adiós.